Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos sale a subasta este monoplaza de Fórmula 1, el McLaren MP417 y bueno, fue diseñado precisamente por el ingeniero británico Adrian Newey el cual hoy en día es de Red Bull Racing y pilotado por el Finesse Kimi Reikonen que después sería campeón mundial en 2007 con Ferrari y por el británico David Kulhar y por el británico David Kulhar precisamente la temporada 2002 y es uno de los grandes rivales del coche Ferrari de Michael Schumacher que va a ser subastado para el siguiente M de septiembre y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la reciente versión 2021 de la Monterrey Car Week que fue celebrada en este mes dejó alguna de las subastas más impresionantes del año tanto automóviles de ciudad como de carreras pero aunque se vaya a terminar el verano eso no significa que R.M. Sotivis vaya a tomarse un descanso y es que a mediados del siguiente mes de septiembre prepara otro evento en el que se va a vender otro vehículo de competición que va a poner los dientes largos a más de una persona se trata de un McLaren modelo MP4-17 monoplaza con la que la escudería con cuartel general domicilado en walking disputó la temporada 2002 de Fórmula 1 quedando tercero en el campeonato mundial de constructores detrás del equipo Williams que era motorizado en ese entonces por BMW y la imbatible escudería Ferrari con su monoplaza F2002 que manejó y con el que ganó su quinto título mundial el alemán Michael Schumacher bueno pilotado en aquella temporada por el por el británico David Kulhar y un joven finlandés Kimi Rikkonen el chasis fue obra de el ingeniero Adrian Newey quien como sabemos que como sabemos a partir de 2006 estaría en Red Bull mientras que el motor por supuesto corría a cargo de en esta época de Mercedes-Benz se trata de un FO110M tipo V10 de 3 litros que tenía como potencia 845 CV y tenía 18.500 revoluciones por minuto que se traducían en un escalofriante sonido propio de los coches de Fórmula 1 de principios de los años 2000 bueno en aquella temporada este vehículo consiguió 10 presencias en el podio y además una victoria en el Gran Premio Mónaco de aquel año aunque lo más curioso de todo es que siguió corriendo en el 2003 con una versión evolucionada luego del proyecto fallido que supuso el demasiado revolucionario MP418 en concreto este ejemplar el chasis MP417A06 llegó a correr con Kimi Raikkonen durante 7 competencias aunque también se utilizó como vehículo de repuesto en las 3 primeras competencias en aquel momento logró un podio en el Gran Premio Europa un segundo puesto en el Gran Premio de Francia junto al monoplaza del escocés Kulhar y un tercero también con el escocés Kulhar en el Gran Premio Estados Unidos y ya en 2003 esta misma unidad evolucionó a la especificación MP417D con la que David Kulhar llegó a ganar el Gran Premio Australia que fue en ese momento su última victoria aparte de dos segundos de dos segundas posiciones con Kimi Raikkonen en San Marino y en Japón última competencia de la temporada entre medias y posteriormente también se llegó a usar como monoplaza de pruebas bueno ups perdón se me desvió donde me quedé aquí como con semejante pedigrí no sería extrañar que se llegue a pagar una enorme cantidad de dinero por un monoplaza Fórmula 1 que además parece haberse mantenido en buenas condiciones con su famosa decoración de de West eso sí el logotipo de esta marca tabacalera desapareció bueno esto debido a que esto debido a que está esto debido a que en algunos países se prohibía la publicidad de tabaco tales como por ejemplo Francia Reino Unido y Alemania y lo va a sacar a subasta en su próximo evento en Suiza en San Moritz que se celebrará para el próximo día 17 de septiembre y donde esta compañía subasta se estima que podría alcanzar un precio de venta entre los mil ochos entre los un millón ochocientos cincuenta y dos mil y dos millones trescientos trescientos y seis mil euros algo así como entre algo así como entre entre trescientos entre trescientos noventa y y algo así como entre trescientos noventa y cuatrocientos eh sesenta millones de pesos chilenos y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao no 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 no